Creo que esta es una de las preguntas más fuertes que tenemos nosotros los seres humanos y es la que te voy a realizar ahora ¿Tú le temes a la muerte? Si quieres responder, pues responde en los comentarios ¿Tú le temes a la muerte? Hay muchas personas que le temen tanto a la muerte que se cuidan tanto, tanto, tanto que ni se me imagina cuánto en cierta ocasión estaba un primo hermano en una taza y ese señor se la tiraba de una gran cosota y de repente hubo alguien más fuerte que él porque cuando alguien se la da de fuerte siempre hay otro más fuerte que esa persona entonces llegó, utilizó la pistola, le dio varios tiros y se le acabó la fortaleza a ese primo hermano Triste, ¿verdad? No sé No sé No sé